Son las 11.50 y sigo sintiendo fuertemente la presencia de algún ser de luz, pero no me decidí a conectarme hasta que ahora me aparece tu nombre, Tony, mi hermano. Aquí estoy, hermanito. Encantada de recibirte de nuevo. Ya sé nuestro contacto. Hasta ahora no es una cosa fluida, pero te tengo en mi mente presente y quedo ansiosa esperando a ver lo que quieres manifestar. Sí, hermanita, tienes razón. He venido hasta ahora una sola vez para comunicarme contigo, porque tal como Boiran, tu alma gemela y yo, no queremos reforzar o forzar el contacto que existía entre nosotros al ser humanos. Nosotros de este lado del velo, como ustedes lo llaman, vemos el panorama total de lo que estamos viviendo, de lo que ustedes están viviendo. Y aquí, querida hermana, aunque eres mayor que yo, quiero hacerte notar que sabemos todas las dificultades por las que estás pasando. Sabemos que son momentos realmente críticos porque tu luz es tan amplia que a los restos de la oscuridad, hace mucho, mucho tiempo ya, sos una molestia más que una molestia. Y quieren sacarte del camino, pero siempre vuelves a retomar el sendero. Te pido con toda mi alma, no tengas temor, no tengas miedo. Estás pasando por momentos difíciles en tu cuerpo físico, pero no te desanimes. Ya falta muy poco y las molestias para hacerte caer y tambalear en tu misión se van a cesar. Estamos trabajando fuertemente, estamos juntos con muchos otros seres de luz para los que trabajas como canal y otros que no. Estamos cuidando y observando que no te pase nada serio. Yo sé que estos problemas de alta presión y de descomposturas como la de anoche, producido por los que no quieren ver la luz, son más que molestos. Son muy fuertes y te debilitan. Pero, hermanita, estamos y te estamos apoyando. Y estamos haciendo todo lo posible para limpiar toda esa zona en la que vives. Y contamos con la ayuda del comandante Ashtar, con sus huestes, que tienen una práctica mayor en lo que se necesita hacer. Sé que has pedido ayuda. Lo hemos escuchado todos. Y por eso, como nadie hasta ahora te ha respondido realmente, lo quiero hacer yo esta noche para que estés tranquila. Vas a salir adelante. Eres demasiado importante. Tu misión es demasiado importante como para que te dejemos caer. No, hermanita, realmente tienes que seguir adelante con tu misión. Y acá me tengo que reír de maestra de jardín de infantes. Pensando en la guerrera como te he conocido antes y en todas las otras vidas, eres todo menos una maestra de jardín de infantes. Pero en esta vida has aceptado hacerlo y lo cumples. Y así les digo a toda la humanidad. No teman. Enfrenten las dificultades. Cada dificultad que se les presenta es un desafío. Un desafío para que tambaleen. Porque están los momentos tan críticos, tan poco tiempo antes del gran cambio, que ahora es donde tienen que demostrar vuestra fuerza. Tienen que demostrar vuestra fortaleza y saber que lo que les pasa, si es muy difícil pasarlo, pero ustedes son capaces. Y nosotros hacemos todo para ayudarles. Cuídense. Amense. E incluso, con toda la labor, Alexis, que tienes, si necesitas descansar, hazlo. Tu cuerpo lo pide. Y lo importante es mantener en funcionamiento perfecto a tu cuerpo. Yo sé. Me puedes responder que no está funcionando perfectamente. Lo sé. Pero eso va a ir mejorando. Sabes perfectamente a lo largo de los años en que estás trabajando en esto que con tu propia fuerza puedes enfrentar las cosas. Y no te dejes debilitar. No te dejes angustiar. Por más difíciles que sean las cosas. Sabemos, Boiran y yo, perfectamente de la soledad que sientes. Pero estamos ahí. Y ojalá pudieses sentir nuestros abrazos de cómo te queremos. Y no solamente nosotros. El resto de la familia que también está acá, aunque no están activos en el tipo de misión que cumplimos nosotros. Pero todos, absolutamente todos los maestros con los que trabajas y para los que trabajas, te mandamos todo nuestro amor y toda nuestra fortaleza. A ti y a los otros trabajadores de la luz que están pasando por situaciones similares. Ánimo, Anita. Alexis es capaz. Y como tal, Anita también lo es. Con todo mi amor, te habla tu hermano menor, Tony. Ay, Tony, hace mucho que no. Pienso en ti, pero es tan difícil todavía, desde mi humanidad, comprender el contacto que se estableció. Me encanta. Gracias y cariños y mi amor a todos ustedes. Gracias.